¡Márchale! ¡Echo! ¡Falma! ¡Doble! ¡Cumbia! ¡Doble! ¡Nos vamos en línea! ¡Echo! ¡Del otro lado! ¡Solamente dos! ¡Regresamos al primero! ¡Fel! ¡Doble! ¡Segundo! ¡Hey! ¡Dos! ¡Cambia! ¡Agregamos otro paso! ¡Triángulo! ¡Susy! ¡Vamos arriba! ¡Una vez más! ¡Susy! ¡Vámonos! ¡Dos! ¡Doble! ¡Uno más! ¡Del otro lado! ¡Doble! ¡Línea! ¡Hé! ¡Hé! ¡En dos! ¡Tercer paso! ¡Hé! 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 Un, dos, tres! ¡Súbelo! ¡Hé! 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 Agrega el siguiente pato Sencillo doble ¿Cómo están? Bien Todo Doble Del otro lado Doble Segundo Doble Tercer paso Aquí abajo Susi, va arriba Una vez más Sube Sencillo doble Agregó un paso más Vámonos para atrás Vamos adelante Avánzalo Gíralo Eso Eso, bruma Eso ¿Cómo están ahí en casa? Vale Seguimos con una canción más Actívate Vale Nos giramos Giramos Sí Dale Comenzamos Eso Arriba Del otro lado Del otro lado Fíjate bien aquí Cuatro Uno Dos Tres Regresa Uno Dos Tres Cuatro Otra vez Otra vez Cambio Cambio Uno 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 Aquí abajo Quédate ahí Avánzalo adelante Atrás Bajo Atrás Una vez más Adelante Arriba Eso Atrás Dos Eso, muy bien Actívate ahí en casa Dale Tres Pasada 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 De otro lado Vamos Adelante Vale Abajo Todo Cámbialo Repítelo Una vez más Se acabó Vamos Arriba Del otro lado Uno más Abre Gira Eso Muy bien ¿Cómo están ahí en casa? ¿Ya se están activando? Vale Los invitamos a nuestra transmisión Cada martes y jueves Vale En punto de las 10 De la mañana En MG Medios Seguimos con una más Márchale Venga Arriba Arriba Abajo Una vez más Una vez más Arriba Ahí Uno Dos Vamos Abajo Eso Otra vez Eso Tíralo Tíralo Quédate abajo Del otro lado Quédate Una más Eso Eso Muy bien Primero Abajo Vamos Uno Dos Uno Dos Vamos Uno Dos Uno Dos Más Uno Dos Segundo paso Del otro lado Del otro lado Eso Síguelo Vale Agrego un tercer paso Dos rodillas de lado Sabe Con fuerza Todo Vámonos Eso Muy bien Vamos ¿Qué sigue? Siguiente paso Segundo Abajo Sigue Último Tercero Uno Uno Dos Vale Voy a agregar un cuarto paso Avanza adelante Vale Atrás Fíjate bien aquí Atrás Hasta abajo 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 Uno Dos Tres Uno Dos Segundo Esto Dos veces más Último Tercero Rodillas Dale Dale ¿Cómo están? Bien Eso Que se vea esa actitud Tres Cuatro Atrás Brincalo Eso Sencillo Sencillo Doble Quédate aquí Sencillo Doble Te quedas Lista Todo Eso Y el grito Y el grito Una más Segundo Una más Eso Tercero Cuarto Vámonos Avanza Muy Muy bien Tras Brincalo Sencillo Doble Quédate Quédate Una más Quédate Una vueltecita Vámonos Con todo Vamos Quédate Quédate ahí Eso Muy bien Muy bien Gracias allá A toda la gente Que se activó El día de hoy Gracias De nosotros Fue todo Y espero les haya gustado Muchas gracias Nos vemos cada martes Y jueves En punto De las 10 De la mañana MG Medios Televisión Gracias Woo ¡Gracias!